buenas tardes chavales bienvenidos al canal de toritos de tal hijo y vamos a jugar a historia de un gladiador que no tiene más que contar en la historia de un gladiador como se convierte en este pedazo gladiador que tenemos aquí a la derecha y vamos a jugar a la campaña y mira vamos a borrar por ejemplo press delete a la vez si venga y vamos a jugar aquí vamos a hacer el griego porque tiene 8% de daño 5% de salud y esto es que el poem vamos a jugar aquí con el griego you are a common man who hails from a small mountainous region your friends and family have died in the wars with the Roman Empire despite such misfortune you have managed to escape slavery or worse you spend much of the coming years searching for some sort of meaning in your life wondering why the gods have spared you you start drinking your heart out get into fights get beaten up have you heard enough yet only to go back drinking again and walk drunk in the streets to find company in questionable places one day as you walk around in your stupor you come across some sort of combat for coin you take a look around and see a man of great strength and physique you ask some of the people around you about who is this man this is Brutus the gladiator he is champion of the arena they've been drunk last few years or what huh after taking a moment to absorb this information you feel as if the gods are finally speaking to you and perhaps your fate lies in the arena you decide to approach the gladiator at his table as you get close to him he draws his sword apologies I didn't mean to disturb I only seek advice well speak them or see your tongue forever silenced how can I become a champion there is only one way to become champion my friend never lose the words of the gladiator echo in your mind like a thunderstorm it feels as if your fate has finally been revealed there is but one thing in your mind now enter the gladiator games and become champion of the arena you are un desgraciado hasta que conoce a un campeón y le pregunta pues desde su vida no voy a un poco más volumen de los cascos que el de su vida que tal que pascua no y esto pues te dice los movimientos no w para moverse tal y después la jota la calle el espacio no para robar venga vamos a darle caña y esperamos que pegue la primera la primera opción la victoria no nos han tocado 4 muertes 36 de oro level 2 vamos vamos a volver a roma porque porque nos van a contar cositas nuevas mira por ejemplo esto se ha abierto no que es el combate training y te dice que le ve ando puede ganar el que el point después dice el máximo nivel es 20 que tuve de remover esos puntos de aquí recolocando lo algunas batallas pueden ser ganada de forma fácil y con diferente will o sea recolocando los puntos y poniéndolo en la gente y la propiedad no pues como tenemos uno no vamos a poner aquí y nos vamos a ir aquí aquí en la arena vale a ver un momento esto todavía está bloqueado eso es para ganar más dinero por el favor de la gente vale pues dice una simple muerte doble kill o triple muerte decapitación bloquear y puñalada trapera y se citará al público dice cuando el público te da favores te pueden lanzar panes y ahora o sea comida y arma en la arena para ayudarte muy bien y ahora ya puñalada otra ahí está cuando salen rojos es cuando le hemos pegado la barra es cuando se va a ir a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona toma que puñalada tío y sí 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 si sí ya 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 muy bien bueno tercera nos vamos a ir por este bueno por ahora no es muy importante las estrellas importantes a capa está acá dinero muy bien ya tenemos ya podemos volver a roma porque se nos desbloqueará otra tienda y pons armas las armas incrementan tu salud las a las armaduras incrementan tu salud perdón las armas incrementan el daño y los escudos incrementarán tu salud y algo de tu daño cuando bloquea el daño que te hagan cuando bloque lo suyo que tengo siempre puede coger esta de 90 o esperar y coger está en claro la siguiente que hay que coger es esta muy bien ya tenemos un arma en el combate se vuelve mucho más técnico ha bloqueado el 67% del daño vamos a tratar de que no nos hagan mucho daño le hemos pegado una apuñalada ahí apuñalada buena apuñalada buena sí bien vamos a ver sí señor nos hemos ido porque vale segunda 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 aleada porque digo nos va a pegar fuerte y flojo bien le hemos pegado una apuñalada trapera buena tres estrellas volvemos a roma bueno ya tenemos aquí lj los dos a la b pega un salto interesante lo vamos a probar ahora vale lj y esto también tiene que estar muy guapo está bloqueado todavía es que quiero enseñaros algo que va a hacer después de esto lj y k no me voy a ir con este hue 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 están los dos juntitos no me gustan cuando están juntitos sí señor toma ya sí señor que pedra la han pegado sí señor Se ha vuelto tío Se ha vuelto tío bien 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 lo estamos haciendo muy clínica eso era lo que quería probar el señor era lo que quería probar era el salto tres estrellas en este nivel de difícil pero en mi caso si no ya lo veréis es difícil pero bueno bueno ahora el templo esto que es el templo fijaros tengo 282 nos dice quieres tener un 30% de energía del público para qué llegue a los dioses da más energía al público es que los dioses pues te ayuden más y se te pueden ofrecer un 5% tú ofreciendo un 5% de tu oro a los dioses te pueden dar un bonus para tu próxima batalla ya que esto tú vienes a rezar aquí da un 5% de tu oro y te ayudarán o se supone 282 vale venga se supone que ya los 282 todo con tres estrellas va a ser más difícil que yo mierda yo mierda lo que más 9 pero para 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 no no Toma Espérate, espérate Con haya hambre Parece que estoy huyendo, pero no, me estoy recolocando Difícil este Sí, señor Bien, 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 bien Dos espadas, bien Oh, como ha ayudado esa pedrada Venga, 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 venga Ayuda, ayuda, público Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Ya sabemos de qué va el juego Cómo va todo Y ya pues hemos llegado aquí sin armaduras también O sea que demasiado Vamos a volver a Roma Y ahora os voy a explicar lo de las armaduras ¿Veis? Que vamos a pecho descubierto Aquí Y en vez de comprar escudos Vamos a comprar armaduras, ¿no? Esto es Y la podemos customizar como queramos nosotros A mí me gustan estos rojos ¿Vale? Y este casco Porque podemos ponerle este casco A mí me gusta este Y esta Pues Esto es gallopo ¿Vale? Pero no Me gusta este Y este rojo ¿Vale? Pues nada, señores Lo vamos a dejar aquí Esperemos que os guste Venga, un saludo a todos Y nos vemos en el canal Hasta mañana Chao